¿Cómo concluye? Bueno mira, es una temporada muy exitosa, tenemos más de 600 mil turistas que llegaron a Acapulco, hay una derrame económica como de más de 2.500 millones de pesos aproximadamente y comparado con el año pasado, la ocupación fue del 74%, 7 puntos arriba, esto quiere decir que vamos muy bien, pero como hemos hecho el planteamiento, tanto el ciudadano rector y tu servidor, nosotros necesitamos el turismo internacional y queremos que venga el turismo internacional. Entonces aquí hemos trabajado, hay seguridad, estamos mejorando cada día y los turistas extranjeros, como los turistas nacionales, son bienvenidos aquí a Acapulco y pueden estar en los lugares turísticos que están bien vigilados. El día de ayer hubo una alerta que manda de Estados Unidos, en donde dicen, señalan varios lugares y de Acapulco mencionan que no hay que alejarse de los lugares turísticos, hacen una recomendación, pero yo les quiero decir a todos ustedes, que donde quiera que va uno a cualquier parte de Europa, de Estados Unidos o otros países, es la misma recomendación. Al turismo le dicen, no se aleje usted de los lugares turísticos. Y quiero decirles que por mi conducto, el municipio de Acapulco les está muy agradecido. Fueron ustedes eficientes, contribuyeron al auxilio del turismo, al auxilio de la vialidad y también tuvieron, como lo mencionó aquí el ciudadano rector, auxilio, dieron auxilio a los turistas, de niños que se habían extraviado, también algunos doctores o jóvenes que están estudiando medicina, contribuyeron. Muchas gracias a todos ustedes. Señor presidente, reiterarle todo nuestro respeto, nuestro apoyo solidario a su gestión y que cuente con nosotros como un aliado estratégico. Hoy el turismo yo sé que es materia básica, pero hay muchas cosas por hacer, que usted está haciendo mucha obra, muchas actividades y en esta parte que la universidad pueda contribuir, cuente con nosotros. Gracias. 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 Gracias.